Los pacientes que están en hemodiálisis tienen una dificultad diaria grande para hacer cosas cotidianas como andar, levantarse de una silla, porque tienen un sedentarismo forzado. Ellos tres veces por semana tienen que estar normalmente tumbados en cama o en una silla y les hacen su tratamiento que entre unas cosas y otras puede durar cinco horas. Si por ejemplo van por la mañana, por las tardes tampoco se encuentran bien, tampoco se mueven. Parte de ese sedentarismo forzado, la propia enfermedad renal, afecta la musculatura y hace que esté atrófica, sobre todo afecta su calidad de vida relacionada con la salud. Este sería el problema mayor que queremos abordar desde el punto de vista de la fisioterapia y el ejercicio terapéutico. Proponemos hacer ejercicio, ejercicio físico durante la hemodiálisis. El hacerlo durante la hemodiálisis es porque ellos están ahí en un tratamiento en un tiempo en teoría muerto. De esa forma no necesitan buscar tiempo extra que ya les falta porque al estar enganchados al hospital tres veces por semana les costaría encontrar el momento para hacer ese ejercicio. Entonces aprovechamos el momento de la diálisis para hacer ejercicio. Lo hemos probado desde que yo realicé mi tesis doctoral hace años. Hemos estado en varios centros en Valencia, el Hospital General, la Clínica Virgen del Consuelo, el Hospital Doctor Peset y en estos momentos estamos en una unidad muy grande, muy pro ejercicio, que es el Hospital de Manises. En mi tesis probamos el ejercicio de fuerza resistencia con pesas porque hasta ese momento se hacía ejercicio en bicicletas adaptadas, o sea ejercicio aeróbico. Luego hicimos programas combinados de ejercicio aeróbico y pesas y ya en los últimos tiempos realizar ejercicio mediante realidad virtual durante la hemodiálisis. El ejercicio mediante realidad virtual lo pensamos porque esta población es difícil que se enganche a hacer ejercicio. Entonces buscábamos una forma en la que ellos tuvieran la sensación de que jugaban más de que hacían ejercicio y lo contrastamos con ejercicio convencional, el aeróbico con fuerza resistencia. Y vimos que no había diferencias significativas, que ambos grupos mejoraban y ninguno sobre otro, por lo tanto pensamos que habría que implementar en un grupo más amplio de gente y durante más tiempo la realidad virtual para efectivamente confirmar que algo que puede ser realmente divertido e intentamos enganchar a más gente tenga un efecto al final el que queremos que es mejorar la capacidad funcional medida con una serie de pruebas y al final también la calidad de vida relacionada con la salud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!